El tribunal, con disidencia del doctor Rosansky, pronuncia el siguiente fallo. Primero, condenar a Bruno Trevisan de las más condiciones personales consignadas en el exordio a la pena de tres años de prisión y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de vejaciones y severidades impuestas a los hermanos Carlos Alberto, Rodolfo José y Alejandro Rómulo Yacarino durante la privación de sus libertades en la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, delito de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983. Segundo, condenar a Rómulo Ferrante y de las demás condiciones personales ya referidas a la pena de cuatro años de prisión, accesorios legales y al pago de costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de vejaciones y severidades impuestas a los hermanos Carlos Alberto, Rodolfo José y Alejandro Rómulo Yacarino, durante la privación de sus libertades en la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, delito de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983. Claramente no condice con lo que planteamos nosotros en nuestro alegato. Nosotros consideramos que los hermanos Yacarino, que su detención dentro de la Brigada de Lanús se dio en el marco de un secuestro coactivo para sacarle ilegalmente sus bienes y que aparte fueron torturados en este lugar, que ya venían siendo torturados y las torturas se prolongaron en este lugar. No fue lo que entendió el tribunal. El tribunal por mayoría aplicó una condena que dista de los 11 y 13 años que pedimos nosotros. Condenó a 3 y 4 años y por una figura penal totalmente distinta y sustancialmente menos gravosa que las torturas como son las vejaciones y las severidades. Tenemos que analizar los fundamentos, pero como decía mi colega, teniendo en cuenta la divergencia importante, la diferencia importante que hay entre la pretensión de la Fiscalía a 11 y 13 años de prisión y sobre todo a las calificaciones legales que nosotros hicimos de las conductas de los imputados, analizaremos convenientemente los fundamentos del fallo, pero en principio seguramente recurriremos al fallo. Nosotros como fervientes católicos aceptamos lo que Dios dispone. Desde el punto de vista como religioso, lo aceptamos. Desde el punto de vista como hombres normales y comunes, vemos que acá hay una terrible injusticia y que se da de las características de haber presentado durante treinta y pico de años acumulado la cantidad de pruebas que hemos hecho. Las pruebas son irreversibles y esas pruebas que en vez de ser un factor desencadenante como para tener una sentencia como corresponde, lo único que sirvió es para reducir todo lo que estaba potencialmente armado como para decir esto se le quita el tema de la remuneración, pero la parte trascendente que es la condena se baja. Uno espera de la justicia que sea algo que en cierta forma tenga relación con los daños que hemos sufrido. Verdadamente yo no me siento para nada identificado con que esto sea una solución a los daños que hemos sufrido y menos a la pérdida de mi hermano, mi padre y mi madre que durante treinta y pico de años sufrieron primero el silencio de los juzgados y después en estos diez años que sí verdaderamente hemos podido caminar detrás de la justicia, vemos que se han quedado un poco bastante atrás de lo que uno pensaba. ¡Gracias!